¿Puede influir el conflicto con la cooperativa, gobernador? Igualmente, yo no debo opinar sobre cuestiones internas de la vida de los habitantes de Carlos Paz, pero es evidente que esto ha tenido influencia para que hayan pasado 9 años que se inauguró la planta de tratamiento de líquidos cloacales y no se resuelve el problema, sin duda, de haber tenido algún tipo de influencia. No tengo elementos para decir cuánto influyó, pero que influyó eso, sin duda. ¿Qué lectura hace de lo que pasó hoy en Pepsi? ¿Con represión? Yo siempre me preocupo con hacer estas cosas de que la gente siga cobrando los sueldos, porque me parece que es lo que nosotros tenemos que cuidar, la posibilidad de que la gente mantenga un ingreso. Por eso cuando fue el conflicto con Sancor, ¿se acuerdan que cerró el planta de Córdoba? ¿Qué es lo que dijimos nosotros? Por un año le garantizamos un salario mínimo a los trabajadores de Sancor. Porque acá lo grave es que se pierde trabajo y en el país no se está generando mucho empleo. Yo vengo de firmar con una empresa, Flybondi, que va a poner el chat, o sea, que en Córdoba, y eso es bueno, y eso es bueno para Pobrilla, porque al ser el centro de la línea de en Córdoba para todo el país, lo habla con empresarios, pueden venir compatriotas de otros lados, a Córdoba, a hacer turismo, y esto es una posibilidad de que tengamos más turismo. Entonces, a mí me va a crear 200 nuevos puestos de trabajo. Se imaginan que nosotros hacemos un esfuerzo sobrehumano, como lo estamos haciendo con la propia Renault y otras empresas para generar puestos de trabajo. Entonces, perder puestos de trabajo en una situación difícil como la que atraviesa la economía argentina, a mí me preocupa. Por eso creo que lo primero que garantiza es que los trabajadores, en lo posible, no pierdan el puestos de trabajo y que tengan el ingreso garantizado. Yo desconozco cómo fue el tema hoy de la toma y la represión, pero me parece que esto es lo primero que tenemos que ver. Gobernador, muriendo a la obra pública, hay una obra que hizo mención usted puntualmente de las Jalillas, y llama la atención a la velocidad que se está desarrollando ahora para hacer la conexión con la otra ruta que viene de la zona de Altagracia, que serviría para descongestionar un poco el tránsito, sobre todo en la época de verano. Digo, va muy rápido, ¿tienen pensado terminarlo para fin de año? No sé si llegan a fin de año, la intención es que lleguen, pero como dice un amigo mío, ingeniero, si hay proyecto y plata se puede apurar la obra pública y se puede apurar la ruta. Digamos, nosotros, plata no le falta nada, plata no falta, nosotros, fíjense que los gasoductos troncales venimos pagando religiosamente, fíjense que los gasoductos troncales individualmente es la obra pública más grande que encaró la provincia en toda su historia. Y nosotros ya tenemos la plata en Córdoba, ya tomamos los créditos que se faltan y está garantizado el financiamiento de los gasoductos troncales, así que en el primer semestre del año 2019 ya vamos a tener los gasoductos troncales en los 2.400 kilómetros de falta. Y antes de eso va a estar el gas natural en Hinchocru, en Cuesta Blanca, en San Antonio Redondo, en toda la zona sur, que para aquí es vital porque significa la posibilidad de turismo todo el año. Ya habrán relevado, exacto, la difícil situación en la cual estamos viviendo los argentinos en materia económica, se está asfixiando a la mayoría de nuestros hogares, se vuelve muy complicado llegar a fin de mes, los precios siguen subiendo, subió el pan, subieron los lácteos, subió la nafta y siguen habiendo diferencias muy fuertes entre lo que el gobierno nacional ayuda a la capital federal y a Alhambra a través de los subsidios y bueno, subsidios que no nos llegan a nosotros. Hablamos que aumenta la nafta y la nafta es más barata en capital federal que acá. Hablamos que aumenta la luz y la luz es más barata en capital federal que acá. Hablamos que todo lleva, por supuesto, a aumentos del transporte sin lugar a dudas porque cuando aumenta la nafta, tarde o temprano va a tener que aumentar el transporte y el transporte si lo tomamos con nuestra capital de Córdoba es casi la mitad del valor de lo que vale en capital federal que acá. Si tomamos la SUBE, que nosotros no la tenemos, como bien ustedes saben, pero aparte subsidiamos los subterráneos. ¿Cuántos subterráneos hay en Catamarca, en La Río Oja o en Carlos Paz o en Córdoba? Ninguno. Entonces nos parece que el tema central en este momento, y me parece, para no repetir temas que ya trató Juan, me parece que el tema central es el tema económico. Cuando se empieza la economía de las familias a no llegar a fin de mes, esto hace que vos no vivas mejor, sino que todos los meses te restrijas algo de qué consumir, de qué comprar. Ya sabemos cómo es la historia. Empiezan a cerrar los locales, empiezan a venir menos gente de vacaciones, por supuesto. Es uno de los gastos que primero se corta el ocio, la recreación. Y eso nos empieza a afectar a todos. Las pymes empiezan no solo a no tomar trabajadores, sino a restringir el empleo, a cerrar. Entramos en recesión, y la recesión es la peor manera de combatir para mí la inflación. Para combatir la inflación necesitamos crecer, producir más. Y eso es lo que vamos a ir a ayudar nosotros al Gobierno Nacional. Nosotros queremos colaborar con el Gobierno Nacional, para que el Presidente y el Gobierno Nacional cometan menos errores. Últimamente cometió dos, claro. Uno, el tema de... A veces se habla del costo Córdoba. Y la verdad, hablando con los amigos santafesinos, ustedes saben que yo soy de San Francisco, he venido muchas veces acá, también se plantea lo mismo. Y la verdad es el costo interior. Nosotros tenemos un costo en el interior muy superior al de la capital federal, que es el distrito más rico de la Argentina, porque lo que nadie dice es que el Gobierno Nacional subsidia más a la capital que a otros distritos. Y eso me parece una inequidad que no podemos seguir justificando. Nosotros necesitamos tener una justicia económica que tiene que ser equitativa y que todos tenemos que hacer el mismo esfuerzo. No puede ser que las pymes allá paguen menos de luz, paguen sus empleados para ir menos de transporte, estén subsidiados y nosotros acá tenemos que hacer este gran esfuerzo. Eso me parece un tema central. Y es un tema central la defensa de los intereses de Córdoba. Las soluciones de Córdoba van a venir por los cordobeses. De la misma manera que este plan de obra que Juan relataba, y que ustedes vieron, yo digo, la provincia hoy es un gran obrador. Los que la recorremos, los que estamos viendo, no hay un departamento, no hay casi te diría una ciudad a través de los FDU, que no tenga una obra de nuestro Gobierno provincial.